Estamos haciendo este video para la gente de Torreón, Coahuila, porque este próximo 3 de octubre nos presentamos en la Catrina. No voy solo, voy con mi hermano Juan Manuel. El 3 de octubre, Juan Manuel Paparazzi, José Luis Agar, o al revés. Al revés. José Luis Agar o Juan Manuel Paparazzi. En la Catrina, señores, no se lo pierda, Torreón, Coahuila. Ahí nos vemos.